Es una pregunta sencilla de contestar, porque aún los convencionales todavía estamos tratando de ver cómo va a funcionar esta convención constituyente. La Carta Orgánica vigente prevé que desde el momento de la elección de los convencionales hasta el momento de la constitución formal de la convención, puede haber un lapso de 60 días, 60 días que deben utilizarse para organizar todo lo que va a ser el funcionamiento de la convención, para definir reglas de funcionamiento, pautar y tratar de consensuar un reglamento interno, para definir cuál va a ser la infraestructura con la que va a trabajar la convención. Por imposición del bloque mayoritario, este plazo se abrevió en una semana, fuimos electos y la semana siguiente ya estábamos jurando como convencionales. Y bueno, no se hizo previamente todo esto, con lo cual estamos trabajando con un grado de improvisación importante. No obstante lo cual, en estas dos semanas de trabajo, se puso en marcha la primera comisión que resolvimos informalmente organizar, que es la Comisión de Revisión y Acuerdos Básicos, que sobre la base de revisar la Carta Orgánica vigente, empezamos a dialogar entre el trabajo de comisión, del que participaban todos los convencionales, sobre los textos que estaban vigentes y sobre los problemas que había presentado la realidad a lo largo de 20 años, que hacía aconsejable dejarlos como están o que llevaba a modificar. El oficialismo pareciera que tiene un objetivo que es que el 25 de mayo, en el marco de los festejos por el Bicentenario de la Patria, quede resuelta la cuestión de la Carta Orgánica Municipal de Vierna. ¿Esto es imposible? Esto es imposible y tremendamente negativo. Por el momento, esto se dijo también en campaña, lo había planteado Ferreira en campaña, y no se han cancelado de manera definitiva. En general, cuando uno charla informalmente con todos los convencionales, inclusive con los del bloque mayoritario, hay acuerdos que si se quiere hacer un trabajo serio, de acá al 25 de mayo no se puede hacer absolutamente nada de nada. Hoy me termino de enterar por los diarios, como creo que toda la ciudadanía, que ayer el bloque mayoritario presentó un proyecto integral de Carta Orgánica, cosa que en sí mismo me parece muy bien, me parece sumamente positivo. Lo que no me parece positivo es que ayer hayamos estado trabajando toda la tarde en esta comisión de revisiones de cuerdos básicos, uno de los problemas que planteamos es que teníamos que buscar un sistema de información interno dentro de la comisión, por lo cual todos los convencionales nos pudiéramos enterar de los proyectos que estaban entrando, y el radicalismo no nos haya informado nada, que había presentado esta situación integral. Hace unos minutos me terminan de notificar por teléfono que el día viernes tenemos una reunión de labor parlamentaria, y bueno, me temo que todo esto puede ser preanuncio de que va a haber un cambio de reglas de juego, porque ahora estamos trabajando en base a la propuesta que había hecho en lo que es mayoritario. ¿El cambio en reglas de juego puede tener que ver con imponer la mayoría? Vamos a ver con qué me encuentro. El criterio parece ser ese. Yo quiero decir, si el cambio de reglas de juego va a ser ahora los acuerdos básicos, vamos a tener que establecerlos sobre la base de este proyecto que nosotros presentamos, y vamos a tener que establecerlos rápidamente para llegar al 25 de mayo, no va a haber acuerdos, no va a haber consenso entre los nueve convencionales, los convencionales de la oposición, de todos los bloques, nos vamos a ver en una situación tremendamente incómoda y tremendamente injusta, y va a ser muy difícil que podamos hacer el trabajo para el cual nos eligió nuestra comunidad. ¿En consecuencia sería una imposición de una suerte de normas que regirán la constitución debiendo proveería? Bueno, así ha sido un poco hasta ahora. Es decir, el bloque mayoritario tiene mayoría suficiente como para imponer cualquier decisión. Siempre nos han hecho saber, estamos dispuestos a dialogar y a consensuar, pero si no llegamos a un acuerdo vamos a imponer nuestros votos. De hecho, en la única sesión que tuvimos, que fue la sesión preparatoria, que fue una sesión incompleta, porque en esa sesión también deberíamos haber tratado el reglamento interno, que todavía no se ha votado, estamos funcionando sin tener un reglamento interno definitivo, tenemos un acuerdo de caballeros al que arribamos en una reunión de labor parlamentaria, y utilizar el reglamento del Consejo Deliberante, pero formalmente esto no lo ha resuelto el cuerpo en sesión plenaria. Bueno, y estamos trabajando un poco con las reglas que ellos sugieren. Nosotros, sobre lo que sugiere el bloque de la mayoría, o lo que nos dice, tratamos de introducir, bueno, algún criterio diferente, en algunos casos es aceptado, en otros casos no, y cuando no es aceptado no se impone la mayoría. Maimone, este funcionamiento de la convención arrancó, para utilizar un término, accidentadamente. pasado 22 de abril. ¿No se termina de acomodar la cuestión como para que realmente tenga agilidad, rapidez, seriedad, participación, consenso? Y, lamentablemente, no del todo. Yo soy tremendamente optimista, si no fuera optimista no podría ser socialista, ¿no? Pero, pero, y me ilusiono, me ilusioné durante estos días de trabajo, con que veía que se iba creando un clima, un clima de entendimiento, y se iban disipando algunas desconfianzas. Bueno, esto se hacía en el trabajo de comisión, del que participaban la mayoría de, la mayoría no, todos los convencionales, el que menos participó fue Ferreira, no sé, por cuestiones personales, pero estábamos trabajando bien, y yo realmente veía que en este trabajo, además, se abrían puertas a problemáticas que, durante la campaña, ninguno de nosotros había visto. Y problemas serios, problemas, problemas que nos afectan a todos los inmensos, y que nos pueden afectar. Vamos a plantear uno. La Carta Orgánica tiene un artículo vinculado al tema de límites. Tiene una reivindicación del límite histórico de Viedma, que ha sido el departamento de Adolfo Alcina, y cosas que todos estamos de acuerdo que hay que seguir haciendo. Los ejidos colindales. Claro, el tema de los ejidos colindales. Pero hay un problema que no se ha resuelto en 20 años, y esto no es responsabilidad de este gobierno, sino de la realidad de lo que ocurrió durante 20 años, que es definir el ejido colindal de Conzano Antón. Esto tiene consecuencias muy graves, que es que cualquiera puede ver que de acá a la Boca, por ejemplo, por citar un ejemplo, se ha extendido una franja con ocupación casi urbana, al margen de las reglas municipales. Eso está fuera del ejido de Viedma, en estos momentos. La municipalidad no tiene gerencia, no puede decir cómo deben ser las construcciones, no puede decir por dónde tienen que pasar las calles, no tiene que decir... Y la municipalidad no le presta servicios a eso. Eso tarde o temprano va a ser un problema que vamos a tener que absorber los vecinos de Viedma. Lo mismo ocurre con la lobería... Y el hecho de costas. Bueno, todo lo que está vinculado al tema de costas, lo vemos permanentemente. Entonces, hay consenso que aquella reivindicación hay que hacerla, pero también el trabajo en comisión nos abrió un poco los ojos que esta convención debe hacer algo y rápidamente para tratar de que se reconozca una ampliación dentro del ejido de Viedma que nos permita poner ya mismo fin para esto. Si dentro de 20 años vamos a seguir reivindicando el límite de Adolfo Alcina, pero vamos a seguir con el ejido real, legal, circunscripto al actual Viedma y al Baniario El Cóndor, y siguen ocurriendo estas cosas, que la ciudad se nos escapa para cada costado, estamos en una situación grave. Como esto que digo de límites, lo podría decir en realidad de todas las problemáticas. Cada cosa de la que hablamos no han pasado 20 años porque sí, la realidad es muy dinámica, hay muchas cosas que han cambiado. Y esta es una oportunidad de hacer una revisión a fondo, de no echarle la culpa al gobierno tal o cual que estuvo durante estos 20 años de que tal cosa se hizo o no se hizo, sino precisamente de volver a decir, bueno, seguimos teniendo este objetivo, qué vamos a hacer y cuándo vamos a hacerlo para cumplir con este objetivo que es un objetivo común. Maimon, le agradecemos mucho por haber venido. Y esperemos que esto se solucione a la brevedad. Bueno, ojalá que así sea. Ernesto Maimone, convencional de Viedma, dándonos algunos detalles de cómo está funcionando el cuerpo de...